¡Susher! 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 Mi madre murió Las cosas cambiaron Ahora estoy yo con papá y enojados Yo lavo cocino Pago el ángel Aprender y hacerme valer En mi futuro, jerónicas oyes Podrás estudiar, recibirte y casarte Pero todo se oscurecerá Protégete de lo que vendrá Congelar Cuánto dolor podré soportar Ojos cerrar, llanto olvidar Desaparecer Congelar Descursarás el dolor de pensar Rúal y el sol, llanto desactivas Y luego en un mes volverás a perrar Con la voz del deber que te quiera absorber Tienes que correr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!